Me llamo Nacho Hernández Medrano, soy neurólogo y soy uno de los fundadores de Mendelian. Hola, soy Sergio Rodríguez y soy director general y presidente de Pfizer España. La idea surge de la unión de unos emprendedores que estaban trabajando en California, en Silicon Valley, y descubren por un lado que la información genética, secuenciar el genoma de las personas, va a ser cada vez más sencillo y más barato, y por otro lado que las enfermedades raras son un gran problema, afectan al 6% de la población y están muchas veces sin diagnosticar. La colaboración entre Pfizer y Mendelian surge por la iniciativa por parte de Pfizer de impulsar compañías emprendedoras en áreas que afectan a la salud y a la sanidad de Mendelian. Se alinea perfectamente con los objetivos que tenemos en Pfizer para seguir teniendo un mayor impacto en pacientes y en la salud. Entonces unimos tecnologías, tecnologías de datos, de información con genómica, para ser capaces de poner en manos de los profesionales y de los pacientes una herramienta que favorezca este diagnóstico. Se agrupa mucha información sobre enfermedades poco frecuentes, genéticas, que son miles, y están dispersas en diferentes bases de datos del mundo. Entonces Mendelian es un algoritmo, un robot, una plataforma, que es capaz de gestionar toda esa información y a una persona que tiene delante un caso concreto, con unos síntomas, con unos signos clínicos, darle indicaciones precisas sobre dónde puede estar probabilísticamente el problema genético, dónde hay que mirar, qué test hacer. Y digamos que si encontrar una enfermedad rara es como encontrar una aguja en un pajar, pues lo hacemos mucho más limitado el problema. Lo que nos llamó la atención de Mendelian es el impacto que tiene en un área tan crítica para nosotros como es enfermedades raras. Una de nuestras áreas terapéuticas donde trabajamos más es en enfermedades raras y es algo para nosotros especialmente sensible. La solución que aporta Mendelian es una solución sobre un problema real que consiste en la dificultad de diagnóstico que tienen las enfermedades raras. Es capaz de inferir o deducir nuevas relaciones entre los genes y las enfermedades, incluso aunque no estén publicadas. Es algo así como si un buscador de internet no solamente encontrara las páginas web, sino que generara nuevas páginas web con información sobre lo que nosotros estamos buscando. En media se tardan siete años en diagnosticar una enfermedad rara. La solución que ellos aportan es una herramienta de ayuda para el médico en el diagnóstico de enfermedades raras en unas áreas donde hay muchísima gente pasándolo mal y donde tenemos un foco especial en seguir investigando y seguir hallando soluciones para esta situación. Está dirigida a profesionales. La plataforma está abierta, es gratuita para cualquier usuario que quiera entrar. Si una institución tiene interés nos permite integrarnos hasta cierto punto para hacérselo todo más sencillo al usuario, que al final es lo importante. En Pfizer estamos comprometidos con los pacientes y con la innovación. Un ejemplo perfecto de esta colaboración entre pacientes e innovación es el impulso al proyecto de Mendelian que os presentamos hoy. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!